Música Sigue la clave y al fin el cuero, repica fuerte, tú, tú y palero. Sigue la clave y al fin el cuero, repica fuerte, tú, tú y palero. Música 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 En esta noche vaya dueno de a poco, ha pasado un tiempo tremendo. Pártima, páranos de un bello, por eso para la casa de nosotros, nosotros nos lo llevaremos. Pártima, 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 pártima. Pártima, 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 párt Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.